Debo admitir Que cada día que pasa es un año para mí Ya que el amor Tan solo quedan fotos en un viejo cajón Que no ha vuelto a abrir jamás Espero que tú abres esa puerta Sé que volverás A decirme que me extrañas Y que fue un error de los dos Que no medimos las palabras Y la distancia Que te tomaste de mí Debo entender Uh-uh-uh-uh-uh Mmm-uh-uuh-uh-uh Mmm-uh-uh-uh-uh Mmm-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh- Nicodemos Pero jamás volverás Estés donde estés Que Dios ilumine tu camino También Y aunque me duele el alma Que seas feliz Feliz